Javier Biján de Penas, gracias por este tiempo, bienvenido a Cielos Por. Federico Simón, Fernando Pujol, Luciano Zafiro, te saludamos. ¿Cómo te va, Javier? Hola, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes para todos. En lo personal lo he charlado con vos y lo conozco. Para el oyente, medio de Cielos Por, en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires, por CUAMENoticias. ¿Cómo es este nuevo sistema de licencias de Comebol que implementa la acción del fútbol argentino como una de las tantas asociaciones dependientes de Comebol? Bueno, nosotros tenemos por delegación de Comebol que entregar las licencias de clubes para aquellos que van a competir en los torneos que organiza la Comebol, ya sea la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, para el año 2018. En este mes estamos finalizando ya el proceso de concesión de licencias a aquellos clubes que se han presentado, que en total fueron 14, 12 clasificados y dos con chances ciertas de poder participar en la competencia. Dentro de esos dos clubes que hoy tienen chances pero que no están clasificados, está gimnasia, ¿no? Exactamente, gimnasia de estudiantes. Bueno, no, gimnasia que no está clasificado pero tiene chances. Y bueno, estudiantes clasificados directos a la Libertadores. El otro, ¿quién es? Rosario Central. El otro, nosotros en realidad hicimos Rosario Central, gimnasia y también licenciamos a Deportivo de Cruz porque entendemos que ante una serie de resultados puede llegar a tener chances también ciertas de clasificar. Bien, esto tiene que ver con... Tratamos de prever un poquito y abrir un poquito el abanico, cuestión de no dejar a un club con chances, además de las deportivas, tendrán que pedir una excepción, ¿no? Bien, esto tiene que ver con distintas resoluciones, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y también la Copa Argentina, tres competencias que se van a estar definiendo. La Copa Argentina entra directamente en la excepción porque es más difícil licenciar en el momento que inicia la presentación del licenciamiento fue en septiembre y los clubes participantes de la Copa Argentina eran variados. Entonces, no, no, no podías realizar una exigencia para todo. Y el torneo en sí tiene características especiales en las cuales Conmebol te permite hacer una excepción a uno de esos equipos por su reglamento en el artículo 5.2. Imagínate que si sale el campeón Atlanta de la Copa Argentina, no va a poder tener los mismos requisitos que tenga River, Boca y que ya están establecidos para Conmebol. Entonces, ingresa a ese torneo por esa única excepción, por esa única copa. Bien. ¿Qué es lo que se le pide a los clubes, a estos 14 clubes que ustedes han visitado y qué es lo que deben presentar y que debe ser aprobado para que, si bien en el mérito deportivo ya están clasificados, no tengan problemas para poder competir en dichas competencias el próximo año? Bueno, ellos ya presentaron todos los clubes, los 14 clubes ya presentaron toda la documental, ¿sí? Sí. Ya hubo una reunión del órgano de primera instancia en donde se intimó a varios clubes a que entreguen otra documentación adicional o nada, cuestiones anecdóticas en cuanto al formalismo de la documentación. No que no lo tenían, sino por ahí nos habíamos explicado, esto es un proceso que recién inicia, entonces por ahí nosotros lo habíamos explicado mal, por ahí ellos lo habían entendido mal y bueno, fuimos limando cuestiones que faltaban de entrega, de rito formal. Y hoy ya entregaron todos, todos los criterios, que son los cuatro que aplican este año, que son los de administración, los deportivos, los de infraestructura y los jurídicos. Bien. Si querés te hago, a ver, si querés te detallo cada uno, pero son amplios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ejemplo... El deportivo es el más sencillo, digo, la presentación de que van a... Bueno, el deportivo es el más sencillo porque en realidad, como ustedes saben, la AFA tiene un departamento de auxiliares técnicos y cada persona que ingresa al estadio, al campo de juego, debe tener un carnet habilitante, que lo da la jefa del departamento, que se llama Urso, y eso es normal y habitual para la presentación para el club. Lo que no tenían muchos de los clubes era el plan de programa de desarrollo juvenil. No lo tenían desarrollado por escrito, ¿sí? No quiere decir que no lo tengan en su elaboración. Si no, no lo tenían desarrollado por escrito y la verdad que les vino muy bien a muchos clubes, la recepción que hemos tenido, esto les vino muy bien a muchos clubes para poder acomodar administrativamente ciertas documentaciones que quedaban bollando ahí por el club, por el aire, ¿sí? Bien. O sea, medio como que para la licencia la tenían que hacer, entonces internamente no le quedó otra y de paso aprovecharon y lo hicieron. O que ya por ahí lo tenían, pero no lo tenían... A ver, los 14 clubes estos que estamos nombrando, todos tienen un programa muy bueno de formaciones de juveniles. El tema es que por ahí no lo tenían desarrollado e impreso como un plan, como un programa. Claro. Entonces, ahora lo hicieron y a partir de eso se dieron cuenta de otras situaciones. Sin darte... Nosotros tenemos un acuerdo de confidencialidad con los clubes, por lo tanto no te puedo dar datos puntuales de los clubes, pero sí generales. Bien. Entonces, entendamos que hay un criterio que es el de la administración que tenés que nombrar un gerente general. Sí. Un responsable de finanzas y un responsable de administración. Muchos clubes no los tenían. No los tenían nombrados. Bien. Y a partir de esto se pusieron en la búsqueda de personal idóneo, capacitado para ocupar esas funciones. Bien. O sea, a partir de este movimiento entendieron y comprendieron la importancia que esto iba a tener en repercusión de su club. Así que ha sido... Nosotros estábamos contentos porque la respuesta ha sido más favorable realmente de lo que esperábamos. En el caso puntual, digo, para aquellos que estamos en la ciudad de La Plata y que nos están escuchando, ¿el caso de gimnasia y de estudiantes han tenido que presentar nuevamente documentos o ya habían pasado aquel órgano de primera instancia? No, en realidad todo fue un proceso de todos los clubes en el cual no lo tengo puntualizado qué club le pedimos algo de más, pero digamos, los dos clubes de La Plata cumplen acabadamente las expectativas que planteó la Conmebol para esta etapa. Yo que no los conocía realmente en cuanto a su infraestructura, ambos clubes son tremendos. Son realmente admirables. Hoy para esta primera etapa ninguno de los dos tiene problemas más allá después del mérito deportivo, uno clasificado y otro le espera, el caso de gimnasia, de ver qué pasa con algunas competencias. Yo creo que hoy, por lo que vi, tanto en los dos clubes están los dos con muy buena gestión, ¿viste? Muy buena gestión integral, ¿eh? Bien. Y respecto del fútbol femenino, ¿qué rol ocupa en esta nueva reconfiguración y a partir del proceso de reformular una nueva Conmebol con un fútbol femenino más presente dentro de la estructura de fútbol general de los clubes? ¿Es condición sine qua non que esté desarrollado y que tengan todo en orden para poder competir por lo menos ahora en esta del 2018 o todavía no? No, 2018 no. Es condición sine qua non aplicable al 2019. Bien. Sí. Los números impactan del fútbol femenino. Cuesta poder transmitir acá lo que genera el fútbol femenino y los estudios que ha desarrollado la Federación Internacional o la misma Conmebol. Sí. Pero es tremendo, tremendo. Mira, hace poco tiempo salió una noticia, yo trato de seguir bastante el fútbol femenino porque me parece que cuando nos rompemos la cabeza para tratar de agrandar la torta en la industria deportiva, acá tenemos una gran posibilidad para agrandar esa torta. Y me sorprendió que en el Azteca llegó a una final 35.000 personas. De fútbol femenino. En México. Claro. Porque si vos me decís en Estados Unidos, bueno, tienen a la mejor del mundo, es algo habitual, en las universidades se juega antes que al fútbol masculino se juega al fútbol femenino. Pero en México, que yo lo tenía por raíz, un prejuicio mío, como una sociedad machista, la verdad que es increíble ver una final 35.000 espectadores. Sí, también porque quizás no es algo nuevo a esta altura, pero sí es como que llama la atención, las mujeres te pueden dar otro espectáculo, ni mejor ni peor que los varones. Sí, es muy bueno. Pero es verdad lo que decís vos. No sé si han visto un partido entero, pero es muy bueno. El otro día el River jugó por la Copa de Libertadores, creo que salió tercera en la Copa de Libertadores y un gol de chilena metieron que era una cosa increíble. No, sí, y es verdad lo que decís vos, se está penetrando en lugares donde el machismo está totalmente presente en la sociedad. México es un lugar de esos y bueno, qué mejor que ese ejemplo que diste, ¿no? Sí, yo por ahí no soy sociólogo y no hago un análisis de las sociedades en cuanto a cómo la componen, cómo la conforman. Yo lo entendía hasta, me tomaba, decía, bueno, capaz que será prejuicioso de mi parte pensar que la sociedad de México es machista, pero como yo así lo veía, me llamó poderosamente la atención que llevaran 35.000 espectadores, ¿viste? Es muy bueno lo que puede aportar el fútbol femenino a la industria deportiva. Javier, vuelvo al tema de licencias, por lo menos de este registro desde AFA a criterio con Mebol. ¿Has trabajado o venís trabajando también con aquellos que lo están desarrollando desde Superliga? Porque en los últimos días se conoció cómo han quedado integradas las comisiones y a partir de ello también desde Superliga el propio registro que se está escribiendo o se está desarrollando para lo que van a ser las licencias para los clubes de la próxima temporada. Sí, yo estoy más abocado a entregar las licencias que de Conmebol, ¿sí? Bien. Lo de las comisiones, de la Superliga, no sé si es sobre el tema de licencias o si son comisiones en general. No estoy muy adentro del funcionamiento. No, son comisiones en general, pero bueno, algunas de ellas tendrán relación directa también a la conformación de las propias licencias. Sí, claro. Y lo que pasa es que licencia de clubes es un elemento transversal que toca todas las áreas, o sea que directamente o indirectamente las toca. Nosotros, claro, por supuesto, estamos trabajando con ellos, con quienes sugerentes de licencias, la idea de AFA centralmente es, nuestra idea como asociación del fútbol es ser colaboradores y no tratar de que los clubes tengan que entregar en dos ventanillas separadas el mismo tipo de información. O sea, la verdad que licencia de clubes es un sistema tan interesante, tan apasionante y tan bueno que no estaría bueno que por decir, bueno, a quién le entregás el papelito, a Superliga o a la AFA, tengamos un... se ponga un freno en el sistema. O sea, en eso tratamos de coordinarlo y bueno, ellos recién tienen que licenciar... En junio del año que viene. Claro, o sea que el proceso de licenciamiento de ellos recién puede llegar a cabo en mayo, o sea que todavía tienen un largo trajín, nosotros estamos en pleno proceso, hoy hay una reunión del órgano de primera instancia que creo yo que va a ser muy importante, así que... ¿Allí está Diego Milito finalmente? Ah, sí, está, lo integra también Diego Milito, sí. ¿Con una asesoría del Pupi Zanetti? El Pupi, sí. Javier Zanetti es asesor y vocal. Bien, bien. Y los resultados... Es un órgano de primera instancia de lujo para toda la región. Y los resultados finalmente de estas licencias, ¿cuándo van a estar publicados o cuándo se van a conocer? Mirá, yo creo que la semana... hoy supuestamente ellos tomarán la decisión y eso lo van a decidir ellos. Bien. O sea, no voy a ser yo quien les imponga a ellos la agenda, pero supongo que la semana que viene ya se tendrán que conceder, nosotros el 30 de noviembre tiene que estar cerrado todo el proceso, lo cual conlleva que si hay que dar un tiempo determinado por si algún club que no se le conceda deba apelar o no. Bien, perfecto. Javier, ha quedado clarísimo. Gracias por el contacto y seguiremos el tema. Que tenga un buen día. Un abrazo grande, gracias a todos. Muchas gracias por siempre interesarse en un tema tan importante que es una oportunidad muy grande para el fútbol argentino. Un abrazo, que sigas bien. Otro.